Los borrachos, mi plata no vale. Así que, ¿cómo vas, Sandra, hoy? ¿Qué trajiste? Bueno, yo traigo una nota un poco más seria que el festejo porque estamos en la Semana de la Memoria. El 24 de marzo se cumplió otro aniversario del golpe y estuve con Claudia Carlotto. Claudia Carlotto es la hija de Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Pero nos cuenta cómo vivió ella la dictadura. Ella también es la titular de la CONADI, el organismo que busca con abuelas a los nietos. Todavía falta encontrar, todavía hay juicios y verdad y memoria por cumplir. El nieto 132 lo encontraron en diciembre, Juan Morales. Es loco que pasó tanto tiempo y todavía siguen apareciendo. Y todavía, claro, y sí. Y los que faltan. Nos cuenta cómo fue la desaparición de su hermana Laura, la búsqueda de Guido, su sobrino. Hablaba Adriana Salonia de La Noche de los Lápices y ella era cuñada de Claudia Falcone, una de las chicas de colegio secundario que desaparece en La Noche de los Lápices. Pero escúchenla, Claudia Carlotto. Y en esta semana del 24 de marzo vinimos a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad hablar con Claudia Carlotto por los que todavía buscan su verdadera identidad. Acompáñenme. Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo. Gracias por recibirnos, como siempre. Como ser la hija de Estela y haber vivido también esta lucha. Mi mamá era una persona que no quería, no entendía ni le interesaba la política, no le interesaba que hubiera golpes militares. Era bastante indiferente y bastante prejuiciosa, antiperonista. Tenía un perfil tipo clase media maestra platense. Y a partir de nuestra militancia y de nuestras acciones, ellos fueron creciendo. Mi mamá fue cambiando, mi mamá fue tomando conciencia. De ahí, la resiliencia, las ganas de vivir, las ganas de luchar, que se haga justicia, es lo que nos ha sostenido como familia hasta ahora. En el orden de las desapariciones en mi familia fue terrible porque en septiembre del 76, en La Noche de los Lápices, mi cuñada, María Claudia Falcone, fue secuestrada. Con 16 años recién cumplidos, fue el primer golpazo que recibimos. Después la secuestran a mi hermana, no sabemos nada de ella, nos enteramos que está embarazada, nos enteramos que tuvo un bebé y después la matan y la entregan. Yo me escondo con mi compañero y logramos salir de Argentina hasta que finalmente, en San Pablo, el arzobispo Pablo Evaristo Arns y Guy Prim, que era el del ACNUR, nos refugian y nos sacan de urgencia a Suecia. Ya se recuperó la identidad de 132 nietos. ¿Faltan cuántos? Y alrededor de 300. No hay que olvidarse que la dictadura actuó ilegalmente, clandestinamente, sin dar información, sin dejar registros. Toda esta tarea de investigación la hemos hecho las propias víctimas que, bueno, seguimos trabajando hasta el día de la fecha, buscando incansablemente agujas en un pajar realmente. Y bueno, pero se encuentra, se encuentra. La Conadi encontró 150 embarazadas que abuela no tenía registradas. Ustedes en Conadi tienen un programa que es no solamente para personas nacidas durante la última dictadura. Se llama Programa Nacional por el Derecho al Diente a Biológica y es para cualquier argentino que quiera conocer sus orígenes. Y para cualquier mamá que le haya sido arrebatado su hijo al nacer por cualquier circunstancia. Él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Y hoy me dicen, es tu nieto, en un 99,99,99%. ¿Cómo fue encontrar a Guido? Ah, no, fue algo maravilloso. La primera sensación fue pensar en mi hermana y decir, Laura, mira, acá está. Y aparte fue muy colectivo, la gente saludaba. Todos los costaban. Fue en la Argentina, sí. Y eso fue muy hermoso para nosotros. El mensaje para los que todavía no encuentran su identidad. ¿Cuál sería? Lo que nos muestran las abuelas es la lucha del conjunto y la perseverancia. Pero que no dejen que su vida se amargue, que no dejen que su vida se arruine. Vayan siempre al amor y a las coincidencias, a la construcción y a la creatividad. No se dejen ganar por el resentimiento. Yo sé que es muy doloroso no encontrarlo. Lo sé y lo viví. Y si no llegan a encontrar su origen, por lo menos van a saber que lo buscaron y van a haber dejado el ejemplo a sus hijos, a sus nietos y a su familia de que la lucha no se abandona nunca. Muchas gracias. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias, por favor. ¡Qué buena nota! Qué bueno. Primero dos cosas. Que se haya ampliado la posibilidad para los que no fueron de la época de la dictadura, pero quieren averiguar su identidad. Porque hay mucha gente que busca su identidad y también se está buscando. Y el ejemplo de la lucha no se abandona y pedir justicia, nada más y nada menos. Justicia y memoria para no repetir errores. Hay algunos que están negando lo que pasó. Bueno, si nos olvidamos, repetimos. No, no, repetimos los errores. Y además que con esto se puso en valor la identidad de la gente, por eso está bueno que se haya ampliado, saber de dónde venimos. Uno de los derechos esenciales. Derecho a la identidad.